Internet más cine de colección, en tu casa y en tu sillón, ahora escuchá con atención 0800 10 999 0060 Llamá y pedí la promo de Sion más Qubit, luz, wifi y acción Promoción válida para el servicio Sion 10 MB desde el 2 de mayo hasta el 31 de diciembre de 2018 Consultar bases y condiciones en Sion.com Fin de espacio publicitario, en conexión abierta Se encienden las señales y recorremos juntos un camino distinto con música e información Uniendo Destinos, con la conducción de Gustavo Nogueira, Diego Prado y Diego Catalano Uniendo Destinos, por conexión abierta Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Buenas noches Otra vez con ustedes, un placer de estar hasta las 22 en esto que es Uniendo Destinos Un programa donde hoy, sin palabras, espectacular como todos Pero hoy tenemos un invitado de lujo Varios invitados de lujo Varios Y un personaje Vamos a dejarlo con intriga a la gente No lo vamos a, vamos a ir de a poquito y lo vamos a ir descubriendo Comenzamos con las famosas efemérides, Diego Bueno, hay, yo tengo cuatro cosas rapiditas para decir Mirá, en el año 1967, los Beatles lanzaron Sargento Piper, Lonely Hearts Club Band, su octavo álbum El disco no solo marcaría un hito para la banda En quizás el año más importante de su carrera Sino en toda la música popular Por su propuesta artística y estética Bien, bien Y fijate, esto fue en 1967 Y en 1977 Fijate como pareciera que se alinean los astros, ¿no? En estas cosas, cuando uno empieza a ver las efemérides es increíble El mismo día, se lanzó, 10 años después, I, Robot, que fue el segundo disco de Alan Parsons Project Con una referencia evidente a la obra de Asimov El trabajo constituyó la fusión del rock progresivo, música de vanguardia y pop Con clásicos como I Won't Want To Be Like You, el tema homónimo y Don't Let It Show Los días son números, un clásico también de ellos, muy lindo tema Es así, bandas legendarias Diego tiene alguna efemérides musical que también nosotros vamos a tener hoy, nuestro artista Vamos a, no vamos a decirle nada a la gente para que no Que se queden ahí sentados y mirándonos como todos los lunes Por mi parte, este programa se lo voy a dedicar a una persona que hoy falleció Y que lo quería muchísimo, muchísimo Fue muy, muy importante mi vida y aprendí muchísimo de él Así que este programa va para él, para Donato, Rulo hizo Que fue mi escuela, así que bueno Bien, un programa especial hoy Así será Bien 4-300-9-4-7-0, nuestra vía de comunicación en vivo hasta las 22 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muy bien. Fantástico. Excelente. Y debe andar el otro Diego por ahí. ¿Cómo anda, mi querido profesor? Bien, estimado colega. ¿Cómo va? Bien, bien. Bien. Y acá, contactándote y bueno, extrañándote un poco también. La verdad que tengo ganas de que nos reunamos todo el equipo. Bueno, cuando quiera. Usted sabe que acá las reuniones tienen un plus, ¿no? Por supuesto. Así que, aunque sea invierno. Bueno, para los que no lo conocen, el señor Carlos Figueredo es un licenciado de Administración de Empresa, vive en Pinamar. Es un gran conocedor del mercado inmobiliario de Pinamar. Y también es profesor de la Universidad Argentina de la Empresa. Así que, es un gustazo tenerte con nosotros. Tenemos un montón de preguntas para hacerte. Bueno, adelante. No hay ningún problema. Bueno, ¿cómo andan las cosas allá por Pinamar? ¿Cómo estás viendo vos? Vos tenés vinculación, sabemos, con algunos emprendimientos muy importantes que se están haciendo allá hace un tiempo. ¿Por qué no nos detallás vos un poquito en lo que estás y cómo anda todo eso? A ver. Bueno, perfecto. Aquí en la zona hace unos años empezó el tema de los clubes de campo con delay con respecto a lo que fue el Gran Buenos Aires, ¿verdad? El esquema es similar. Hoy día hay muchos fideicomisos. La novedad es que en la costa esos complejos dentro de los amenities y dentro de los servicios que ofrecen pueden ofrecer canchas de golf, balnearios privados y todos los deportes que te imagines que se pueden hacer al aire libre sobre el arena o en el bosque. Estos emprendimientos en los momentos que la economía argentina lo pudo desarrollar avanzaron muchísimo y en este momento yo me encuentro trabajando en Costa Esmeralda en la Jefatura de Administración donde, bueno, es el club de campo más grande de la costa, que ya tiene, bueno, es un loteo de 3.500 unidades y la mitad ya está construida. Así que es un gran consorcio que tiene, bueno, canchas de polo, canchas de golf de 27 hoyos, muchas canchas de tenis, en lugar de canchas de fútbol. Así que no solo que la gente viene de vacaciones sino desarrolla su vida social y deportiva dentro del interno seguro con vigilancia y acceso restringido. Carlos, ¿qué es lo que hace que Costa Esmeralda haya crecido tanto? Porque, como vos dijiste, no solo ya es un lugar de veraneo para una segunda vivienda, sino que hay mucha gente que lo tomó como una vivienda principal. De hecho, hay mucha gente que vivía en Pinamar, en el centro de Pinamar, y hoy está viviendo en ese barrio. Sí, Pinamar y Cabiló, hubo mucha gente que se pasó a Costa Esmeralda. Primero porque el esquema, bueno, el desarrollador es eguirico, ¿no? Aquel conocido de la zona norte de Buenos Aires y del resto del país, que cuando hizo los primeros loteos estuvo mucha gente que ya era dueño en otros countries que decidió invertir aquí. Como eran fideicomisos al costo, sabía, todo el mundo sabía que ingresar al principio daba la mayor rentabilidad, ¿no? Ya sea después para construir o para vender en el momento oportuno. Y por otro lado, bueno, la seguridad fue un factor importante porque hubo momentos que se palpaba una inseguridad bastante importante en las zonas de Caliló y Pinamar, al menos desde la óptica del propietario no residente o aquel que venía de vacaciones, y decidía de alguna manera pagar de más para venir a tener esa seguridad. Pagar de más en el sentido de las expensas, ¿no? Tener expensas a diferencia de cualquier loteo tradicional de esta zona que era un barrio normal. Y por otro lado, bueno, el tema de tener una inversión permanente, ¿no? Las casas en la costa siempre tuvieron buena rentabilidad en los alquileres, sobre todo, y no es de extrañar que cualquier propietario de Buenos Aires tiene su casa aquí o su departamento, lo aprovecha cuando puede, pero generalmente en el verano trata de alquilarlo. Y bueno, hoy día la rentabilidad a veces hasta iguala o no alcanza para cubrir los gastos por toda la presión impositiva, ARBA, servicios y todo lo demás. Pero en algún momento supo tener muy buena rentabilidad por encima del promedio de cualquier alquiler en el país, ¿no es cierto? Contame, ¿y qué es lo que hace que una persona que, por ejemplo, vive en Capital Federal o Gran Buenos Aires decida irse a vivir a Pinamar? Porque vos, por ejemplo, vivías en la capital o en las cercanías. Yo, bueno, originalmente soy de la zona sur de Gran Buenos Aires, de la zona de la luz. Cuando ya empecé la carrera universitaria y pude independizarme de mis padres, me adquirí un departamento en Capital, estuve, formé mi primera familia en Montserrat, precisamente, donde está UADE, cercano a UADE, y estuve hasta los 28 años. Entonces, allí se dio la oportunidad de venir a Pinamar a hacer un trabajo, un pequeño trabajo en agosto del año 95. Y desde aquella época me quedé porque vislumbré que esto era un paraíso y no me equivoqué, en el sentido de la tranquilidad, la paz, la forma que se vivía, que viven los adolescentes y los chicos, teniendo la playa cerca, el bosque, haciendo actividades, jugando al golf, caballos, cuatriciclos. Es grande la variedad de hacer cosas estando muy cerca de tu vivienda. Y bueno, de acuerdo a la profesión de uno, que tiene que ser un poco más generalista que en Buenos Aires, que hay más especialistas de todo, siempre hay oportunidades laborales y comerciales, sobre todo. Claro, qué cosa Pinamar, porque es como un mundo, es como una subargentina, digo yo, siempre. Es una comunidad, digamos, muy particular, digamos, y que hace también en la relación con Buenos Aires, porque es como que antiguamente, históricamente, era el lugar de veraneo de los capitalinos, digo, de los porteños, era Mar del Plata, hace muchos años. Es como que Pinamar terminó siendo ese lugar, digamos, de encuentro, tal vez también de, digamos, de cierto sector o cierto nivel social, que con el tiempo se fue haciendo cada vez más grande. Ahora, ¿qué pensás vos que tiene Pinamar que hace eso? ¿Será el golf? ¿Será...? ¿Qué es? Mirá, hubo una década que no es esta, digamos, de 20 años para acá tuvo su punto máximo, creo yo, y tuvo también sus puntos mínimos. Recuerden, los políticos menemistas llenaban Pinamar, en la época de Chichito con Champán. Después vino el caso Cabezas. Exacto. Después vino el caso Cabezas, que nos golpeó bastante fuerte, fue algo indirecto para lo que era el turismo aquí, pero bueno, sucedió aquí, así que no podemos negarlo. Y después de eso tuvimos puntos muy altos. Cada vez que el país se recupera, se recupera aquí la construcción y, bueno, tiene una capacidad inmobiliaria de generar negocios mucho más amplia que otros sectores de Argentina, ¿no? Medido en términos de, bueno, esto no lo digo yo, lo decía Juan Liache, el ex ministro de Educación, un estudio que hizo a través de la Universidad Austral, el IAE, que Pinamar era la sexta localidad en Argentina de mayor crecimiento intercensal, o sea, entre censo y censo había triplicado la población en 20 años, creo, 22 años, una cosa así. Y eso se debía a la gran inversión que recibió en años distintos, ¿no? En años donde no se preguntaba el origen del dinero, quizás se trabajaba mucho con inversores que querían de alguna manera diversificar. Hoy día es más difícil por el poco movimiento del dólar en alguna manera en el sentido del efectivo, de mover grandes sumas. Y, sinceramente, son cuestiones que afectaron mucho al comercio inmobiliario y eso al crecimiento. El motor de invierno de la gente que vivía en Pinamar en la construcción y el motor de verano, obviamente, el turismo. De alguna manera, en los últimos años la economía permitió que la gente tuviera alternativas de viaje y también gente o jóvenes más sofisticados en el sentido de que ya no lo asustaba subirse en un avión y traspasar una frontera para irse al Caribe, a Miami, a Brasil siempre, y a destinos más sofisticados también. Entonces, como que quedaba relegado los fines de semana largos Pinamar. Y la zona tuvo también una muy buena acogida de turistas en la época de los fines de semana largos, que ya terminó también, y dejaban para el verano un poco las estadías que hoy día se redujeron. Vos pensás que hace 20 años atrás no era normal que la gente vacacionara un mes. Los alquileres se realizaban por un mes o por toda la temporada, y hoy día la estadía máxima a veces no pasa a los 10 días. Así que hay varios factores que influyeron en todo esto, ¿no? Díceme, y con respecto a la temporada, nosotros tenemos el porteño en sí, es como que piensa que Pinamar es para enero. ¿Es así o cómo ves el turismo vos, sobre todo en el verano? Mirá, un factor que me olvidé de comentarles es el tema de la llegada del gas natural a la zona, ¿verdad? Eso ocurrió aproximadamente en el año 99, 2000. Le cambió muchísimo el perfil, aceptó un montón de inversiones por ese tema. ¿Por qué? Porque es una zona muy fría para tener turismo alternativo fuera de temporada, ¿no? Si bien no se logró el boom, sí se logró que la gente visitara y viniera de vacaciones invierno, el 12 de octubre, el 17 de agosto, como te comentaba antes, los fines de semana largos. Pero convengamos que Pinamar y Cariló es la playa, la playa y el bosque, y aquel que no tenga una vinculación directa y viene por mar, no solo que sabemos que el exterior Brasil-Caribe tiene mejor mar y mucho más aprovechable que Pinamar, donde puede llover y bajar la temperatura en pleno enero a dos o tres días sin playa, sino que el turista que viene aquí elige es porque tiene otras actividades, ¿no? El gran potencial aquí es las casas grandes, los asados del fin de semana, la cercanía de los grupos sociales de otros lados que vienen aquí, que vacacionan aquí. Yo siempre recuerdo a un mendocino que me alquilaba la casa y que él apareció aquí porque en la zona, hablamos de Pinamar, ¿por qué? Porque los compañeros de la hija, que era adolescente, estaban en la zona, entonces ya habían elegido el lugar y el balneario y ellos tenían que obligadamente estar juntos y, bueno, y vacacionar con sus grupos sociales, ¿no? Eso le permitía que, por ejemplo, el marido se fuera a la mañana temprano a jugar al golf, las mujeres se juntaron al mediodía en el balneario y los chicos que volvían del boliche se quedaban durmiendo en las casas y después del mediodía cuando se levantaban, se juntaban y iban todos a la playa. O sea, disfrutar quizá cada uno con su vehículo, cada uno con su movilidad, digamos, independiente de los demás, con lo cual esa ventaja no la tenés en otros lados. Eso fue generalmente lo que explotó mayoritariamente el desarrollo inmobiliario y turístico de Pinamar. Bueno, se han unido los destinos de Buenos Aires y Pinamar cada vez más, así que, bueno, de algún modo también refleja lo que es este programa, de hablar de distintos destinos. Y, bueno, eso queda pendiente ese temita que mencionaste por ahí del asado. Todavía tenemos ahí una deuda pendiente que ya lo vamos a ir a hacer. Sí, bueno, vos lo sabés que vos ya tuviste un encuentro en un domicilio, te faltan el mío. Te faltan el tuyo, te faltan el tuyo. En algún momento mandé una foto de la especialidad de la casa y creo que te anotaste primero. Lo vamos a sumar a Gustavo ahí. Por supuesto. Y al otro Diego también. Y al otro Diego también, ¿no? Seguro. Gracias, muy amable. Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Para los que tenemos la oportunidad de viajar periódicamente a Pinamar, se los recomiendo. Está cada vez más linda. Está muy, muy linda. Las playas están alucinantes. En esta época realmente es bellísimo. Así que se los recomiendo. Y, Carlos, un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto. Bueno, saludos a todos. Muy buena iniciativa. Los felicito. Sigan adelante. Y, bueno, lo mejor es el éxito para la audiencia y para ustedes, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo. Muy amable. Que tengas una muy buena noche. Y así pasaba Carlos Figueredo, licenciado en Administración de Empresas, aquí en Uniendo Destinos. Unida Badares. Y así pasaba Carlos Figueredo. Unida Badares. Y así pasaba Carlos Figueredo. que no fueran en Argentina. Hay una muy buena noche. Y así pasaba Carlos Figueredo. si se llama Carlos Figuerozano, Entonces, a un lugar距ón como... Gracias, Carlos Figuero. Nos vamos. Vamos ver. Silen. ¿Has ya? Vamos. Gracias. 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 Brian Ferry nació el 26 de septiembre de 1945. Es un músico inglés que se hizo conocido como vocalista del grupo Rock Music, banda que formó con el bajista Simpson en 1970. El grupo entró en la historia como la principal influencia del movimiento New Way, que tomó de asalto a Inglaterra y el resto del mundo en los años 80. Ferry se hizo conocido por las mujeres hermosas que a menudo aparecían como modelos de portada en los álbumes de Rock Music. Gracias. 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 relevanta 15 años, ¿no? De ne das cumpleaños de 15. 15. Cuando digo, tenemos también 18. Nosotros… Si. Los Lentos que van a volver muy pronto. Vamos a hablar un poquito de Brian Ferry. ¿Qué les parece? Fantástico. Mi secreto, la alegría de vivir, dice. Bueno, el que no lo conoce, él integraba un grupo que se llamaba Rock Music, ¿sí? Después se hizo solista. Eh… Estamos hablando de que tiene 73 años ahora. Mirá. Dice que se siente joven Me gusta mucho la carretera Viajar por diferentes ciudades Conocer culturas distintas Además tocamos en lugares muy dispares Un día en un hermoso teatro Junto a una orquesta y a los dos días En un festival de rock al aire libre Por ejemplo El año pasado dice que estuvo tocando en Norteamérica Y este También en Europa Hicimos una gira por Gran Bretaña Me siento muy afortunado De comprobar que hay gente que lleva Acompañándome durante mucho tiempo En ese recorrido Sin descanso por diversos lugares Ferri ha sacado algunas conclusiones Creo que el sector demográfico De mi público es muy amplio No es un grupo de una edad determinada Dice A veces veo ancianos Y se ríe En el reportaje que le hicieron Y dice Otros de 20 años que acaban de descubrir mi música Un público muy interesante Que hace que yo siga manteniendo el interés por esto El cantante británico que acaba de componer la banda sonora de una serie alemana Dice De no tener ningún secreto para mantenerse en pie y activo ¿Qué bien, eh? Hola Brian Ferri Bueno, le contamos a la audiencia y a los televidentes Que todos los lunes vamos a tener un artista diferente Un lento diferente Y para el próximo, ya lo anticipamos Va a estar Scorpio Mirá ¿Te gusta, ah? Me encanta Grupo increíble Eso sí Y vamos a seguir por más, obviamente, ¿no? Sí, sí Acá me dice Gabriela de Los Rebeldes Que era la canción con la que entró al cumpleaños de 15 Mirá vos Tenés razón, es un tema quinceanero ¿Viste? Yo la verdad que desde muy jovencito lo escuché por primera vez Y realmente me cautivó como artista Porque tiene una puesta en escena muy refinada Y fue un hombre, un artista que fue como, digamos Como una fusión entre el antiguo y el pop O entre el rock y el pop Porque él con toda una banda de instrumentos convencionales Logró hacer pop Al final Y si uno ve Yo realmente les recomiendo que busquen en YouTube Y que vean los recitales Porque son unas puestas en escena Con una estética Sí O sea, con una estética Con un nivel realmente Los músicos Tienen una saxofonista de toda la vida que lo acompañó Que es impresionante Con la brocha No recuerdo el nombre realmente Las bailarinas Realmente es una Yo digo, es una pena que no se vean hoy shows De ese target O sea, aparte Vestidos con traje Gente tocando pop vestidos con traje Una cosa, pero de lujo Un lujo realmente increíble para la música Bien, eh Bueno, los oyentes se comunican al 4-300-9-4-7-0 Lo hizo Carlos de San Isidro También lo hizo Matías de San Fernando También lo hizo A ver acá Gerardo de Tigre Gente de zona norte se está comunicando Muy bien Muy bien Acá Gabriel de Estados Unidos De Miami Desde Miami Nos están escuchando Un saludo para Gabriel Para Gabriel Muchísimas gracias También para Quique e Irene Que me están mandando acá Saludos Muchas gracias Estamos en todos lados Zona norte, Estados Unidos Es que vamos a reunir los destinos del mundo Con el tiempo vamos a reunir los destinos del mundo Sí, así es Vamos por todo Me escribe Pilar también Mandando saludos para todos Muchas gracias Así que bueno Cada vez somos más Nos alegra estar Saber que llegamos a tantos hogares Rosalía también Y Osvaldo de Mar del Plata Muy bien Bien Excelente Bueno, ¿cómo seguimos? Seguimos con nuestra invitada de lujo que es La buena música Chau 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 Dean 21 433 Minutos La gente se comunica al 4300 947 etera Como Me estaba comentando usted fuera del aire Que quiere mandar saludos a alguien muy especial Gente que se está comunicando Como me lo hizo Bueno Gente Se tengo que saludar muchísimas Empezando por mi familia Por supuesto Para mis tres mujeres Pero aparte de eso Quiero mandar un saludo muy especial Aunque Tal vez no entienda Mis palabras pero si entienden todos los sentimientos hoy es el día del perro esas almas puras que nos acompañan en este viaje de la vida y que cuando nosotros tenemos alguna diferencia con ellos cuando vemos la agresividad o vemos esas cosas, es responsabilidad nuestra porque no los cuidamos adecuadamente porque ellos confían plenamente en nosotros y yo realmente los que tuve y el que tengo los quiero con todo mi corazón y tenemos una conexión realmente muy especial como muchísima gente las tiene, así que se merecen todos, así que hoy un churrasquito, un pesito asado algo para ellos algo diferente que la comida diaria que le damos pobrecitos a las mascotas es así hablando de mascotas hablando de juguetes de nuestra infancia vamos a hacer un recorrido por los juguetes que marcaron nuestra niñez si pudiésemos pedir un deseo Gustavo seguramente el de muchos o Diego viajar de nuevo a la infancia volver a esos años en los que construíamos mundos imaginarios planetas de juguete canciones batallas intergalácticas planetas de juguete canciones miles de cosas un tiempo de juego que arrancaba temprano a la mañana y terminaba la noche cuando nuestros viejos nos decían que había que irse a dormir y caíamos desmayados lo importante de ese tiempo era que no estábamos solos además de los hermanos vecinos primos o amigos nos acompañaban en nuestros entrañables juguetes pelotas videojuegos ladrillitos juegos de mesa monstruos disfraces te invitamos a que ese viaje a la tierra de nuestros juguetes de la infancia llegue en este momento la famosa pelota pulpito me equivoco señor estoy percibiendo que está ahí en línea estoy acá estoy acá y está haciendo un picadito señor seguramente con esa pelota que nombré con la pulpito esa es la que era roja con rayas amarillas y cosas así ¿no? sí señor qué cosa linda vos la tirabas para mí son las cantidad de pelotas que me reventó un camión porque yo vivía una avenida mirá y claro y siempre jugaba yo era hijo único yo era un ermitaño de aquello como ahora también entonces jugaba así a frontón digamos contra un tapialcito que tenía pero el tapial daba la avenida con lo cual cuando le pegaba cuando me emocionaba le pegaba y le sacaba por arriba y siempre escuchaba pum antes de que se saliera el tuyo era un juego temerario porque la verdad es que jugaba en la avenida el fútbol era casi de loco en mi caso yo era de florista así que jugaba ahí en el pasaje Don Bosco creo que se llamaba San Cristóbal perdón era muy bueno con carrito de rulemanes mi mejor juguete era el carrito de rulemanes carrito de rulemanes que muchos los que viven en Belgrano se tiraban por las barrancas de Belgrano con el famoso carrito yo me acuerdo que mi tío con mis primos íbamos a Barranca de Belgrano y nos tirábamos por el famoso carrito de rulemanes que lo construíamos pero mangueando rulemanes en algún taller mecánico si total que va 8 rulemanes dos tablitas y una tabla dos tablitas finitas y una con un remache en el medio con una especie de tornillo que giraba con una con una claro ahora manejaban con las piernas o con la soga con la soga con la soga no yo con las piernas a mi me gustaba con las piernas era como un karting para mi era lo más y tenía a mi hermano siempre que me empujaba así que él se ocupaba activamente de que yo me lastime era así pero escuchame Gustavo vos yo digo supongo que cuando era chico el tamaño de tu hermano y el tuyo eran personas profesionales que eran ahora así que bueno por eso él se ocupaba de que yo me lastime claro vos volabas ahí volaba volaba literalmente volaba y nosotros usábamos unas maderas que eran terriblemente duras pero muy muy duras y muy pesadas jugábamos a chocar directamente no jugábamos a carreras en la carrera perdíamos en la carrera perdíamos siempre pero a los autitos y a chocadores eran geniales ¿qué más? uy de todo de todo bueno de autitos ni hablar de autitos de todo tipo ni hablar los matchbox eran clásicos los Duravik los Duravik eran de caucho me acuerdo que mi madre había comprado un camioncito y no inrompible inrompible yo todavía tengo una excavadora que me regalaron grande debe medir unos 60 centímetros no sé si es caucho o una especie de baquelita esa no material que si lo golpea fuerte se parte la baquelita se parte era caucho era caucho y toda la parte de la pala es toda de toda de metal no toda de hierro sí 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 la verdad que eran juguetes la parte de la pese Pedro me dice el Jojo Russell sí señor el Jojo Russell los campeonatos que había en televisión los concursos ¿te acordás? venías a Carlitos Balay y iban los campeones del Jojo Russell que hacían maravillas vos no podías hacer eso no podías ni siquiera que hacían el columbio ¿te acordás? el patito que se llevaba a mí se me enredaba el hilo por todos lados no, no era el patito era el paseo del perrito ah como que patinabas el paseo del perrito después tenías el dormilón el columbio la vuelta al mundo la media vuelta el trébol y la Torre Eiffel era imposible porque no, el tema que el Jojo Russell que era acá no todos lo teníamos tenía un secreto en realidad no estaba atado al centro digamos del no era como que era era libre entonces quedaba solo claro la mayoría que uno compraba Berreta tenían un hilo atravesado por el hilo entonces nunca podías hacerlo patinar nunca podías hacer lo mismo que el Jojo Russell bueno que el secreto incluso era separar el hilo hacer que gire para que no se enganche porque la vuelta al mundo yo siempre tenía una vuelta era muy bueno la segunda vuelta era muy bueno la tercera vuelta era un tiro directamente era un arranca cabezas todas las cosas que le rompía a mi madre con ese con ese Jojo Russell era increíble había otro que era el Jojo Bronco pero no era tan bueno como el Russell y después sacaron te acordás Ariel ese que se iluminaba que era como un triple Jojo si te acuerdo cuando lo lanzabas tenía como bueno no existía el LED en esa época pero tenía como una lamparita y se iluminaba no eso era muy parecido a lo que había había unas ametralladoras también en un momento que eran después como espaciales y para hacerte creer que vos tirabas tirando algo cuando vos apretabas el gatillo giraba y sacaba era una especie de encendedor giratorio digamos no era mucho más que eso pero para nosotros era viajar a las estrellas ¿alguno de ustedes se acuerda de los robots esos que eran de chapa eran la primera la primera versión de la cibernética era si caminaban todos derechitos los primeros robots si señor ahora vos decías Diego los autitos con los escalétricos yo era vos pobres en Chivilcoy y lo que hacíamos era era sacarle más pobres había en todos lados pero yo era pobre en Chivilcoy este y lo que hacíamos era sacarle la rueda de adelante los autitos de plástico le poníamos masillas de lado adentro si o bien una cuchara y después jugábamos en el cordón de la vereda a ver quién para que no volcara claro claro entonces le daba hace un contrapeso el tema era llegar claro era ganarle al otro sacándolo a patadas con un golpe y vos quedarte arriba del cordón te caías abajo volvías a la salida anterior eso era el matchbox de los pobres digamos claro y las bolitas cuando jugábamos las bolitas la bolita la bolita estaba la bolita china la japonesa los piojitos los bolones las lecheritas las lecheritas los aceritos ¿te acordás? el acerito el acerito el acerito que generalmente era un rulemán roto tal cual tal cual que aparte generalmente la más cachusa la que más usaba como puntera como para jugar porque era la que mejor podías agarrar y la que mejor podías tirar para hacer la quiña y esa no la daba ni por puta cuando tenía que claro viste que vos jugabas el que te la quiñaba o el que te la golpeaba se quedaba con la bolita no no para esta no vos sabés que la bolita que yo juego no le llevas otra ¿cómo se llamaban la que tenían los pétalos? ¿te acordás? eran la japonesa esa tenía mi nombre no me acuerdo pero mi eran piojitos eran japonesas chinas que tenía como un pétalo adentro doblado si tal cual de dos colores generalmente de amarillo y verde y por favor azul si 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 aparte la mirabas al traslujo con el sol y veías ahí las estrellas la diversión que había cuando no había internet que increíble ¿no? Nancy y Sofía me mandan un ¿se acuerdan de los rastis? los rastis caras los rastis siguen estando mi juego por excelencia si los rastis y la miladrilla ahora le dicen blockers no pero no es lo mismo los rastis eran los rastis es más yo tengo cicatrices de haberme golpeado contra rastis si si era increíble es uno de los mejores juegos que hay seguro el cubo mágico el cubo mágico que más de una cara no pude amar nunca en mi vida yo llegué hasta tres caras para mí era frustrante terrible yo no llegué a hacer una y vos veías los videos de los chinos que lo armaban en tantos minutos en tantos minutos es más le voy a confesar algo le despegaba el sticker y se los pegaba para que para que vayan todas las caras iguales no podía soportar no armarlo si lo torcías un poquito se desarmaba entonces cuando lo armaba todo completo se desarmaba todo paola acá dice los soldaditos los soldaditos los soldaditos con el hermano con el fuerte que el que podía tenía un fuerte bueno era cartel con guitarra eléctrica totalmente totalmente si no armábamos con un cajón de manzana un fuerte estamos hablando mucho de juego de varones yo no quiero referir a juegos de nena perdón los patines ¿quién ponía los patines esos viejos? los patines les ese era la marca les ese los de las ruedas naranjadas terrible les ese era la marca yo me acuerdo la inconsciencia de nuestros padres de habernos ese vehículo peligrosísimo nunca conocía a nadie que sabía patinar con eso yo aprendí a patinar con eso ¿de verdad? fui hasta clases de patines ¿con esos? con esos patines yo también yo también aprendí a patinar con eso estoy sorprendido en mi barrio hacíamos en una cortada carreras y conociste a dos en una noche Gustavo acá me dicen María Florencia La Payana también si conseguíamos las piedras de canto rodado claro claro continente también sí bueno mi vieja nos hacía las bolsitas de arena con arena eran espectáculos era muy pro muy pro muy pro claro bolsita de arena exactamente era una alternativa en vez de pedritos te cocías ahora es un laburo chino era increíble ahora yo quiero quiero hacer referencia yo ahora tuve una nena cuando ya era grande una hija ya grande pero cuando era chiquita obviamente le comprábamos las barbies la verdad es que era un juguete yo me cargaba de bañar a las barbies me gustaba lavar el pelo a las barbies bueno no tiene esas cosas o sea que la barbie en realidad nació en los años 50 porque se buscaba se dio cuenta la inventora que las chicas querían jugar con muñecas que parecían mujeres grandes y fue a Alemania y descubrió que había una tal Lili era una muñeca que era una especie de casquibana digamos descocada para la época que era una chica claro que era digamos rápida rápida de casco ¿no? era una muñeca que le regalaban los novios a las novias y si vos un novio le regalaba a la novia una Barbie una Lili perdón una Lili y la novia lo aceptaba se iba a acostar con él era una especie de código que había ¿cómo llegamos hasta acá? no termino de entender si no lo aceptaba yo siempre llego al sexo no hay problema no debes haber sido de esos que le levantaban el vestidito la Barbie y ver que tenía abajo ¿no? me parece hoy irías preso por eso y a Ken también pero el tema era que digamos si agarraba se iba a acostar entonces yo tengo una propuesta digo ¿por qué? ¿por qué los políticos no me regalan una especie de muñeca tipo Lili si yo lo agarro porque la debo votar me van a acostar seguramente así que es una buena alternativa bueno acá acá Paola alias la chiqui dice que coleccionaba las chapitas de cruz el vuelo del hombre era una colección que había con botes con lo que estaba atrás de la tapita que era toda una colección de aviones diferentes por los años y demás después vinieron en el 1978 y vinieron con todos los de 1978 hemos conexionado la tapita adivino botón porque nunca había un premio Ari tenemos que cortar nuestros amigos de conexión riverplatense nos están esperando pero que pero aparte la gente de la gente está pero está en la gloria así que una gente divina la verdad que sí súper comprensivo siempre mucha y muy buena onda tiene una sola cosa el 8 de junio este este sábado estoy ahí en la barbería 48777 así que el mejor stand up lo tienen ahí a la 21 hora con dos comediantes impresionantes así que Rochi Teruja y Beatriz Dupuy bueno el sábado 8 en la barbería en Caballito ahí estaremos Barbería de la época Ariel de Ángel lo pasaba con su humor y nosotros llegamos al final de nuestro encuentro cuando han pasado ya 58 minutos de las 21 la gente ya del otro programa está esperando ya para comenzar con su hermoso programa que hacen son unos tipazos la verdad una gente divina en la puesta del aire el señor Leo Arce gracias por todo leito nos encontramos el próximo lunes en esto que es Uniendo Destinos a las 21 comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales en conexión abierta transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica utilizando el sistema streaming de audio y video ingresando en nuestra web podés ver en vivo tu programa favorito en tu PC tablet iPad y por las tres plataformas de celular Android Apple y BlackBerry conexión abierta una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás están allí pero no los ves duendes hagas y ángeles de eso se trata este mágico programa Liliana Chely experta en lo paranormal te invita a escuchar duendes y portales mágicos todos los martes a las 22 por Radio Conexión Abierta tu medio digital audiovisual un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.